Mía Cuando te vayas por otro camino Nunca te olvides Sigue siendo mía Mía Aunque con otro Contemples la noche Y te alegras un derroche Pero aunque te olvides Sigue siendo mía Mía Porque jamás dejarás de inundar Y cuando duermas Habrás de soñarme Hasta tú misma dirás Que eres mía Mía Aunque te liguen mañana Otros lazos Toda que esté pa' llorar En tus brazos Nunca te olvides Sigue siendo mía Sigue siendo mía Siempre mía Pino En tus brazos No 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 Gracias.